Cada vez somos más. Bienvenidos a YouTube. Lieberman Martín Oficial es mi canal. Aquí te espero. Suscribite. Tendrás toda la información, los reportes, los debates, las polémicas, todo lo que tenés que saber. Además, también interactuamos en redes sociales donde me encontrás como arroba Lieberman Martín. A ver, en cuanto a Molina, difícil que puedas ver algo porque no lo pusieron hoy. Para mí era el jugador indicado, ¿no? Pero lo pusieron y parece que no convenció. Bueno, yo creo que a ciertos futbolistas, sobre todo, que están convenzando, hay que darle el espacio, ¿no? Y el tiempo. A mí me parece que ahora Molina es esos futbolistas que pueden jugar atrás. Mira, hoy había una imagen y estaban la línea de 4 de Huracán y todos los volantes de Boca por delante de la línea de volante de Huracán. Ninguno jugando atrás de la línea de presión. Eso lo hace fantásticamente a Molina. Era uno de los motivos por los cuales Boca fue revisible, fue neutralizable. Estaba Romero, ¿no? ¿Eh? Estaba Romero. Pero Romero es... Él se siente muy cómodo tirándose por delante de la línea de los volantes porque tiene esa pegada para poder colocar balones de 25 o 30 metros. Pero Boca generalmente necesita a alguien que sea un nexo detrás de la línea. Esos jugadores que hoy le sobran a River, ¿no? Igualmente... Los pochettinos, los paravechinos, los barcos... Igualmente, Fer, creo que... Es una de las causas. Sí, igual creo que, Martín, hay jugadores que están sobrevaluados. Me parece que le estamos exigiendo algunas cosas a algunos chicos que por ahí nunca lo vamos a poder ver en su plenitud. Lo que yo estoy viendo hasta ahora. O sea, tal vez estamos esperando de algunos chicos que aparezcan y no lo vamos a tener en esa... O sea, por lo menos en el momento que tiene Boca hoy por hoy. No sé más adelante. Hoy va a ser muy difícil. Hoy Boca no genera absolutamente nada. Hoy estaba... Le presté atención a Campuzano. Fer. No recupera. No contagia a la gente. No levanta al público. No genera fútbol. Y tiene un partido detrás del otro. Oportunidad, oportunidad. Sí, sí. Con Bataglia es indiscutible. El mejor momento de Campuzano... Pero, a ver... El mejor momento de Campuzano fue con Ruso jugando solo, ¿no? Perfecto. Pero, a ver... Hoy también está jugando solo. Sí, claro. Hoy en el esquema de Bataglia... Por un lado y por el otro. Exactamente. Entonces, hoy lo ves, para mí, no me transmite absolutamente nada. Nada. A ver, el 5... Y Ramírez tampoco. Y por Fernando tampoco. Está bien, pero el 5 de Boca. Levantame la gente. No sé. Contagiame un poco para que el equipo pueda transmitir. Y de última, ¿no haces eso? Generá el fútbol que el equipo necesita. Entonces, veo que no está... Pero, ¿Campuzano es la persona indicada para generar fútbol? Con Ruso lo hacía, ¿eh? Entonces, hace la otra... Con Ruso era el eje del equipo. Pero, bueno, entonces, meteme. Era el primer pase para TV. Levantame el público. A ver, transmitime algo, Fer. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que hay, para mí, hay una cierta cantidad de jugadores... Pero ahí no transmite ninguno, Manco. No transmite Ramírez, no transmite por el Fernando. Hay una cierta cantidad de jugadores que por ahí tenemos una expectativa más alta de la que realmente tienen. Y por ahí no es un problema de los chicos. ¿De verdad? Por ahí los chicos llegan hasta ese límite. Y por ahí el hincha y nosotros estamos esperando más. Y no lo vamos a conseguir. Sí, en eso creo que tiene razón, Manco. Porque Boca fue a buscar jugadores que parecía que eran la solución. Pero fue a buscar jugadores que no es que lo fue a buscar a Europa para que por falta los den de vuelta. ¿Sí? Ramírez jugó en San Lorenzo. Paul Fernández se fue un ratito a México. Y entendemos hoy que son la gran solución para el fútbol argentino o para Boca en este momento. Claro. Y la verdad es que no lo han sido hasta el momento. Tiene Benedetto, tapa a Vázquez y cuando Benedetto no está fue a Orsini. Sí, pero Orsini hizo dos goles. ¿No te explico? Pero le hizo dos goles a Central Córdoba Rosario. ¿Todo domingo te lo va a tener que explicar? No, Vázquez fue castigado y ahora le levantaron. Boca tiene que ganar. Si Vázquez es mejor que Orsini que juegue Vázquez. Si le quieren corregir algo. Pero para. Orsini hizo dos goles. Claro, le hizo dos goles a Central Córdoba Rosario que le contamos a la gente que no ve en toda Latinoamérica. Es un equipo de primera C. ¿Cuándo le ganó el puesto a Vázquez? ¿Cuándo le ganó el puesto a Vázquez Orsini? ¿En un partido a Central Córdoba? No, no le ganó. Entonces hablemos con un poquito más de profundidad. Yo ya te conté que lo habían castigado a Vázquez y ahora le levantaron el castigo pero perdió lugar, perdió puestos con Orsini. Perdió porque considera y arma al equipo no ve bien. Bien, pero cuando Orsini juega contra Central Córdoba Vázquez tampoco es el Pipe Goeín. Pero es que aparte hizo dos goles. Pero aparte ni Orsini, ni Vázquez van a sufrir la falta de juego. Entendiendo. Pero si vos tenés problemas no haces goles, cuáles mal. Encima no le reces cuando le dijes un titular. Pero el problema de Boca está en la mitad de la cancha. Boca no encuentra el fútbol en la mitad de la cancha. Pero vas que pateó tres veces al arco en cinco minutos. Bueno, es diferente. Con Manco. Sí, pero para lo que dice Manco es cierto que Boca se transformó en un equipo de inspiración individual. Hoy estabas esperando que le agarre Ceballos y haga algo. Más razón. Si es inspiración individual pongo el que está mejor ya que no van a construir juego pongo puesto por puesto al mejor individual. Pero lo que dice Fernando y tiene razón. Hoy a Boca se le planta a un equipo una línea de cuatro bien parada. Y Boca no te sorprende. No te sorprende. Bueno, eso hay que trabajarlo. Entonces por ahí falta el jugador que rompa la línea el jugador que tenga el pie el pie ese para romper la línea que tenga ese pase y la ubicación. Ceballos puede serlo? No. Es otra cosa. Ceballos es desequilibrante si es alguien que tiene uno ¿Puedo romper línea? Sí, sí. Pero no tiene organizador para vos en Molina. Bueno, pero podría haber estado hoy por Ramírez tranquilamente. Sí, también dentro de la estructura también. Porque Ramírez no te aporta por acá no te aporta en la sociedad con Campuzano digo podés prescindir de uno o de Polo o de Ramírez. Creo que lo harán puesto hoy lo harán puesto más que nada por el hecho de que pusieron a Oscar Romero también para que le dé una mano a él porque también Oscar se tira muy atrás y juega esos pases largos al espacio pero sí es verdad que necesitas delanteros que estén continuamente haciendo diagonales yendo a Oscar y si no es uno es el otro y hoy no pasó tampoco. Entonces el problema está en el banco. También está en la mitad de la cancha pero está en el banco. El que toma las decisiones. Sí, claro. Yo no entiendo lo dije antes cuando empezamos este año no entiendo que Ceballos no sea titular en Boca solamente en la cabeza de Bataglia Ceballos no arranca jugando. Ceballos hoy es más que Salvio es más que Villa es más que todos. Vos dijiste gastó 20 millones de dólares en todo el ciclo a Meal, Riquel. Gastó mucho más no conté contrato y en este mercado de pases ¿cuánto gastó? Un montón en Benedetto no dijeron la verdad muchos millones en Benedetto y ayúdame a recordar quién más vino. No bueno tenés a Figal por ejemplo vino Romero varios millones Romero no contaron nunca cuánto le pagaron. Bueno tiene un plantel interesante Bataglia ¿interesante? Tiene el mejor plantel del argentino. Perfecto, listo. Entonces yo te digo Bataglia toma armame el equipo acá tenés los jugadores el desafío hay que ver si son los que él quería o los que les trajeron pero él aceptó cuando se sentó a fin de año con Riquelme a digamos a lavar algunos trapitos sucios que se habían ventilado también él puede decir bueno yo quiero estos jugadores que pongan la regla porque si no termina siendo una suerte de decante Bataglia increíble porque Bataglia es el tipo más ganador de la historia del club donde jugaron ustedes dos el más ganador de la historia por más que no parezca porque vieron que no parece perfil bajo callado introvertido dijo no escuché ningún lado decir que hacía un montón que nos perdíamos la verdad eso es verdad que es verdad eso es verdad que es verdad que Boca hace 12 partidos que no perdía entonces yo creo que eso significa que no eso significa que las formas son importantes es verdad es verdad porque no perdía pero nunca jugó bien son importantes para Boca vaya si son para todos los equipos no sé si para todos de a poco ahora de viejo viste como el vino estoy empezando a cambiar porque es contradictorio si lo que valoramos es el resultado y nada más entonces que le criticamos a Boca que no juega nada hacemos justamente hacemos sin cambio y que no juega entonces las formas son importantes pero Mono querido Mataglia es el técnico de Boca y al mismo tiempo es el hombre más ganador de la historia de uno de los clubes más gigantescos del mundo entonces que él como argumento en la conferencia diga no escuché decir que hace mucho no perdemos pero maestro ustedes lo trajeron para otra cosa usted es el técnico del equipo en el cual usted es el más ganador de la historia usted sabe lo que es el jugador de Boca no alcanza con que diga hacía mucho que no perdíamos me parece que es una declaración poco feliz para un técnico de un equipo tan grande yo creo yo creo que porque no hay ningún argumento en esa respuesta ¿entendés lo que te digo? a Seba como entrenador ¿no? yo lo conozco es un tipo que yo aprecio pero me parece que a veces en un club como Boca es difícil cuando convive el entrenador que se está construyendo con el equipo que se está construyendo entonces yo yo de afuera o sea muchas construcciones juntas yo de afuera ahí puedo estar equivocado a mí me parecen demasiados cambios todos los partidos reiteradamente aún cambiando a los jugadores que han jugado bien ¿no? y a mí me parece que eso esas dudas el futbolista la... para mí en el fútbol siempre hay titulares y se sorprenden ¿viste? esto de cambiar los jugadores permanentemente para las rotaciones famosas yo no sé si el futbolista las acepta de buena manera ¿no? me parece que ahí hay una debilidad del entrenador pero si el equipo donde era bien cambiaría no pará Advíncula Izquierdo Rojo Fabra la línea 4 no se toca nunca pará Campuzano no se toca nunca de ahí para adelante Fernández no se toca nunca Benito no se toca nunca hay 9 que no salen bueno pero ahí yo quiero meter un debate es el programa adecuado que es contradictorio con esto que hablamos de los 12 partidos y que las formas importan para mí Boca no defiende a nosotros le caemos sobre la falta de generación de juegos que es clarísima pero para mí a Boca a veces me da me parece un equipo vulnerable frágil cuando lo atacan entonces me parece que hay síntomas que hacen que la causa sea la que vemos el equipo no juega bien en el debate Boca no defiende bien porque no se defiende con la pelota porque no genera fútbol entonces al no generar fútbol hasta la línea 4 entra en duda porque la pelota va, viene, va, viene y Boca no juega al fútbol si Boca genera genera fútbol y tiene la pelota y te lastima y te ataca y la gente se contagia la línea 4 y el lugar ante contención no tiene que sufrir sufre porque entra en esa duda pero a mí Boca ataca pero ataca mal y ahí viene y cuando ataca mal pierde la pelota mal parado y lo agarran mal parado en defensa Advíncula siempre corre de atrás a los delanteros siempre es tan veloz que muchas veces llega a cerrar o incluso en el cuerpo a cuerpo termina ganando por su fortaleza pero hoy lo vi muchas veces correr de atrás a los delanteros lo agarraban a contramano y tenía que agarrar porque perdían la pelota en un momento donde pensaba que no la iban a perder te llegan 3-4 veces el arquero te tiene que dar seguridad el arquero de Boca no te salvará nunca te tiene que dar seguridad en las 3-4 pelotas porque a Boca le llegan 3-4 veces hoy es responsable bueno salvó la primera porque si no Boca perdía los 4 minutos que lo diga el mono que es el especialista pero para mí no se se va a animar se tira en el low motion no pasa que hace él hace dos apoyos él tiene que hacer un apoyo y tirarse entonces él hace dos apoyos ahí pierde el tiempo y por eso no llega termina caminando por favor yo entendí pero para toda la gente que te ve en toda la América y el mundo dos apoyos es como que hizo uno, dos y ahí se tiró recién era uno y volar claro los arqueros son muy importantes el tema de los apoyos porque a partir del apoyo podés impulsarte y llegar y yo creo que ahí Agustín hace dos apoyos hace un apoyo de más y ya no llegó y pulso tarde y eso hace que su movimiento sea lento más el que es rápido de pierna y aparte tiene envergadura es larga claro, sí, sí y después no sé dice que la luz y la cancha Boca tiene la misma luz hace mil años no sé ah, en el centro que... yo siento que es un muchacho que es un buen arquero claro que sí siento que no te salva cuando tiene que salvarte un arquero de equipo grande para estar cerca a la selección colombiana se equivocó muy mal por la exigencia por la exigencia por el ritmo por cómo él está físicamente si él quería estar cerca a la selección de Colombia él tendría que haber elegido un fútbol con menos roce con menos dinámica porque el físico no le da ¿qué opinas Fabián querido? buenas noches un gusto saludarte Vargas hola Martín ¿cómo estás? muy buenas noches un gran saludo para todos a ver yo creo que en este caso no tuvo muchas opciones para elegir me parece que él lo que quería era quedarse precisamente en un fútbol competitivo que le abriera las puertas nuevamente a la selección en esta estoy muy de acuerdo con el señor Avellaneda siento que físicamente todavía no está en su mejor condición me parece que lo arriesgaron creo que no debía haber jugado ya lo habían manifestado en ese partido contra River que no jugaba por esa molestia si se dan cuenta en la jugada él tiene el tape ahí en el posterior y se ve que venía con ese problema muscular y que lo agravó al intentar hacer la fuerza al aguantar ahí y queda por fuera lo pierde por muchos más partidos creo que ahí es cuando uno tiene que tener esa inteligencia para saber cuando el cuerpo le avisa y simplemente decirle al técnico no, no estoy al 100% aguantemos mejor otra semanita y estoy mejor para el otro fin de semana y no perderme 4 o 5 partidos y acá Chori, Mono, Manco, Fabián la culpa de quién es usted le tiene que decir la verdad Cardona le habrá dicho algo estoy más o menos o le habrá dicho estoy bien ponerme el jugador le habrá dicho que quería jugar el mejor sí, seguro el mejor médico es uno el médico puede ver hacer la revisión pero el que está sintiendo el dolor la molestia es uno y creo que ahí tiene uno que tener esa capacidad no es fácil para un jugador llegar a ese nivel de madurez y decir no estoy al 100% mejor me aguanto espere de pronto tenía muchas ganas de jugar y se apuró creo que ahí es más culpa del jugador que pensó que le daba y mira ahorita no sé por lo menos 3 o 4 semanas y se puede perder el clásico con Independiente dentro de dos fechas ¿cómo se puede perder? ¿se lo pide? ¿se lo perdió? ¿se lo perdió? ya está mañana va a haber estudios no dijimos esto igual que Benedetto en Boca si está desgarrado mañana va a haber estudios ahí se va a determinar en el fútbol y ellos lo pueden decir mejor Martín también el futbolista Fabián por supuesto puede aportarlo claramente el futbolista es mirado de reojo cuando no quiere jugar por lesión muscular el tema es que también pasas al otro extremo que dicen si mira tiene un dolorcito y no quiere jugar se bajó se genera mismo dentro del vestuario no lo que se genera también es arrancar que arranquen con el tema físico lo que no querés es que te digan che me parece que te tenés cuidado un poco más porque se ve bueno porque se ve entonces no querés no querés dar esa ventaja no querés dar ese lugar entonces si yo no yo estoy para jugar yo en lugar de entrenador no lo ponía a cargo o sea no pudo jugar con River un minuto y de repente arranca con todo un pey directamente por más que él me venga a plantear si está fuera con River tiene que hacer un trabajo de menor a mayor por los minutos Mancu falta ver cómo lo vio en el entrenamiento claro de pronto en los entrenamientos logró que la parte física pero sabes que uno en el entrenamiento se puede guardar un poquito puede cuidarse un poco más y otra cosa es cuando ya tienes que competir siento que hay error de las dos de las dos partes pero vuelvo y lo digo el que siente el dolor y la molestia es uno y tiene que tener esa capacidad para decir me aguanto mejor un partidito me sigo recuperando y estoy bien para el próximo señor Daniel hay otra cosa también Fabián señor Fabián decirle el técnico señor Daniel bueno le digo señor Vargas señor Vargas hay otro problema que es que Racing invirtió 3.300.000 dólares por Cardona pero eso no es culpa de Cardona no 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 es culpa de Cardona es un pedido de Gago y es un jugador que tiene mucho talento pero no está bien físicamente y que evidentemente el técnico le quiere encontrar un lugar porque sabe que hay una presión los dirigentes van a decir escucha me hiciste gastar ahí lo dijo Fabián culpa de las dos partes bueno culpa de las dos partes yo creo que ayer es culpa de Gago más que de Cardona hay culpa de los de los dos lados seguramente Gago hizo el el pedido precisamente porque conoce a a Edwin sabe la capacidad que tiene y lo que le puede generar en el en el equipo pero ahí tiene uno que tener la capacidad para decir que prefiero para mi equipo que tener un jugador al 100% o uno que esté al 70 al 60 y me pueda dejar con 10 y me cambie todo el plan del partido seguramente hace parte de la experiencia que está tomando Fer y que en algún momento tendrá claro que esto no lo puede volver a hacer experiencia que está tomando Fer Fer es Gago ¿unceso compañero de Gago? si claro jugamos jugamos varios años hasta que hasta que se fue para el Real Madrid igual Martín si es verdad también que a veces es es difícil para el jugador cuando quiere estar y quiere jugar y presiona para estar porque sabe que lo puede hacer está es responsable yo para mí mi opinión personal es un poco más responsabilidad del jugador en este caso porque ya con River había parado y no había jugado por ese motivo y salió en el entretiempo con argentinos y si Cardona pensó si me pierdo este no juego más y cómo no va a jugar lo pidió el técnico y chacala y vuela y si le ganas a argentino si está bien le gana casi le gana a River le gana a Tassieri y no pensó y no pensó me lesiono y me quedo 4 o 5 fechas por fuera y después va a ser más difícil ganarme en el equipo ahí Cardona tendría que haber pensado pero perdón yendo a Colombia ahora lo iba a llamar rueda lo tenía en los planes no, no, no creo la verdad no creo que que todavía estuviera en sus planes porque el ritmo futbolístico de Edwin todavía creo que no estaba como para para estar en la selección tampoco es que tengamos muchas opciones pero no creo que lo que lo tuviera en cuenta para para esta última fecha eliminando ¡Gracias!